Un cabretico Que se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Vino el palo Y ajarbó al perro Que motrilló al gato Que se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Vino el fuego Y quemó al palo Que ajarbó al perro Que motrilló al gato Que se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Vino la agua Que a mató al fuego Que quemó al palo Que ajarbó al perro Que motrilló al gato Que se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Por dos lebanín Vino el puy Y se bebió la agua Que a mató al fuego Que a mató al fuego Que ajarbó al perro Que motrilló al gato Que se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Por dos lebanín Vino el choje Y se bebió la agua Que a mató al fuego Que a mató al fuego Que quemó al palo Que ajarbó al perro Que motrilló al gato Se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Por dos lebanín Y se bebió la agua Y se bebió la agua Que a mató al fuego Y se bebió la agua Que a mató al fuego Que a mató al fuego Que quemó al palo Que ajarbó al perro Que motrilló al gato Se comió al cabretico Que lo marcó mi padre Por dos lebanín Por dos lebanín Dinosanto bendicho, y dego yo al malajamadet Que dego yo al sojet, que dego yo al bui Que se bebió la agua, que amató al fuego Que quemó al palo, que ajarbó al perro Que mudrió al gato, que se comió al capretico Que lo mergó mi padre, por dos le vanim, por dos le vanim